¡Suscríbete al canal! Y lo que es la música cubana, que siempre me creció mucho Pablo Milanes, Silvio Rodríguez y La Nueva Trova ¿Andabas con una gorrita del Che siempre a todos lados? No, no, sí, compré e hice las famosas compras revolucionarias Hasta la victoria, siempre Vos me habías contado que tenías una banda ¿Cómo va ese tema? Bueno, la banda continúa así componiendo por ahí Y ahora estoy armando un tributo de homenaje a Frank Sinatra Porque me parece copado que los chicos también Y me contaron los chicos que cuando te olvidás la letra De una que te vas a cantar a Frank Sinatra Siempre Siempre que puede cantar, cantas The tree of life, just pick me a plum Tienes una voz encantadora ¿Ando bien? ¡Ojo! Muy bien, muy bien Te propongo una cosa Que es que armes la tapa de tu diario ¿Cómo sería la tapa del diario de tu vida? Vamos con la parte deportiva Pondrías Juan, un pase multimillonario Como deportista, un gran músico O si no Juan, campeón de bolita Yo me quedaría con la C ¿Sí? No, juego ¿Te la bancás? Me la banco ¿Qué jugaste vos? Y yo jugué al boda, al rugby ¿Y al rugby dónde jugaste? Al rugby jugué un día en día Bueno, seamos serios ¿Cómo te llevas con tus compañeros de equipo? Es un reloco de la cabeza Sobre todo cuando te parten los dos labios de una trompada Que tenía que pasar lejos Tiene mal carácter, por lo general En ese sentido es medio complicado Pero después no, es un compañero bárbaro A pesar de todo Te lo quiero mucho Por siempre, Juan No, los chicos nos llevamos muy bien Los actores, con los técnicos Siempre hay alguno, viste, que lo puteas por abajo Y decís, este boludo, siempre subía la letra O sos vos Te putean a vos Soy yo ¿Viste problemas cuando empezaste a subir con una de tus compañeras de... No ¿No? Hace como tres meses que se terminó Está todo bien La sigo viendo No todos los días porque da la casualidad que no tenemos Gracias a Dios el guionista nos puso... No nos pone juntos Claro ¿Se ha armado alguna otra parejita? ¿Sí? Se han armado pero yo no te las voy a contar nunca 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 ¿Por qué esto? Se han armado y se han armado así que es al dope que te lo cuente Ah, ya fueron Ya fueron Bueno, entonces contame la situación de más buen estado ¿Es verdad que le presentaste a Caterina? A Caterina, a Nahuel Yo lo único que hice es Caterina, Nahuel, nada más Me fui, me pegaron una patada y se quedaron ellos Y les va muy bien, vivían juntos y están contentísimos ¿Ah, vinieron juntos? Claro Vos sos un poco nerd, me parece Digo porque vos tendrías que estar viviendo también con tu mujer Me parece, digo Chao, Juan, gracias, es un amigo Vos querés, me asesinen ¿Por qué? Si sos israelí, vos también Ah, no, perdón Perdón, perdón Pero, pero, ni siquiera un jardín de pan antes, nada Gracias Es un amigo este video No, en serio, muchísimas gracias, Juan No, vos, adiós Siempre un placer, eh No, vos, adiós